Y a usted lo han cogoteado en el paso peatonal ¿Y pa' qué hay de reírse? Oiga, ¿y usted se acuerda de Rentería? Y de Hermosilla Y Sergio Sepulveda, ¿no? Era un buen alcalde ¿Li Natal o Interbus? ¿Sebal o Sepech? ¿El Pink Floyd o el Rumpi? Sebal, Sebal, eres mi oportunidad ¿Giantografía o puntaje nacional? ¿No? ¿Cómo lo ha hecho Mario Mesa? Bien, mal, más o menos Ah, le voy a pegar la muna Y después puedo tirar currículum en el DEM Es que voy a quedar sin pega después del censo ¿Bepestéreo o DJ Nach? ¿Conoce a usted a alguien que pase metido en el Iquiqueño? ¿A usted le hizo clase del profe Cristian? ¿En qué supermercado el Pilar compraba usted? ¿En el de Maipú o en el de Janorio Espinoza? Ay, me faltó el eslogan El Pilar de su Economía Ah, ya cántala, p*** El Pilar de su Economía ¿El Pilar de su Economía? ¿Cómo no se acuerda? Ah, ya cántala, p*** Gracias.